Muy bien, acá estamos nuevamente y en esta oportunidad es para la instalación de esta tina. Verán lo sencillo que es. Acá tenemos el lugar donde se va a instalar la tina en ese lugar. Por acá una ducha independiente. Por aquí un inodoro. Y por aquí el lavatorio. Bien, esta llave la vamos a reubicar porque está mal en este lugar. Bien, entonces les paso a explicar cómo es que funciona esta tina de hidromasaje. Bien, acá tenemos la tina y su motor que ya viene adosado. Las dos instalaciones que debemos hacerle es la toma de corriente compuesta a tierra y el desagüe. Acá no se olviden de colocar una trampa para evitar que salgan malos olores al ambiente. Acá tenemos un accesorio que viene aparte. Esto se compra aparte. Viene con la válvula de reboce y la válvula de desagüe. Todo esto viene. Lo importante también que deben considerar es esta altura de acá a acá para que puedan instalar la llave mezcladora a su altura adecuada. La altura de la tina es de 40, el ancho es de 80 y el largo es de 150 centímetros. De este tipo de tinas. Ahora, ¿cómo funciona? Lo que se debe hacer para ya que funcione la tina es llenarlo de agua, sea fría, caliente o tibia. Se llena el agua y lo que hace el motor o la electrobomba es hacer circular esa agua. Lo toma por este punto y lo expulsa por los jets, expulsando también las burbujas. Eso es el funcionamiento de esta tina de hidromasaje. Sencillo, ¿no? Ahora vamos a ver el sistema de agua caliente. Bien, entonces el sistema de agua caliente funciona de esta manera. Acá tenemos una terma. En este caso le pusimos una de 80 litros. Esto siempre va a requerir una toma de corriente compuesta a tierra. Y por aquí viene el agua fría, ingresa la terma y sale agua caliente. Por aquí se va al resto del baño. Acá tenemos la llave mezcladora para la tina, el cual tiene tres perillas. Esta es para controlar el agua caliente. Esta para el agua fría. Ahora del medio es para controlar la salida del agua mezclada, sea por la ducha o por este pico. O ambos a la vez. Para eso sirve esta llave del medio. ¿Sí? Bien. También sencillo, ¿no? Muy bien. Muy bien. Por aquí tenemos la llave mezcladora para nuestra tina. Esta es la perilla para el agua caliente. Esto sale así. Por aquí va a ingresar el agua caliente, agua fría. Por aquí se va a la ducha. Por aquí viene al pico del oro. Todo esto lo vamos a instalar con uniones universales para que cuando sea necesario extraerlas sea más fácil. Ahora, esto se desarma así para guardar todas estas perillas cromadas hasta después del enchape. Si no, se los puede dañar. Entonces, para evitar el daño durante los trabajos de enchape, todo esto se debe de sacar y guardarlas. Esto sale así. Tienen buen margen para que ustedes, o para que se pueda, colocar después del enchape. Bien. Esto viene de esta manera. Luego debemos protegerlos para evitar que se ensucien o se dañen durante los trabajos del enchape. Ok. Por aquí tenemos la llave mezcladora de la ducha que va a ir al costado de la tina. Tiene solo dos llaves. Y este es el ingreso del agua fría y el agua caliente. El cual también lo vamos a instalar con uniones universales. Aquí, aquí y por aquí. Bien. Entonces nos estamos viendo en la segunda parte. Los espero.